¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacanet chicos Vamos a jugar Puck chicos Y voy a tirarme Voy a ir a una localidad no tan grande Que es allá Y voy a usar la estrategia Voy a evitar Agarrar personas en edificios Y voy a esperar a que se muevan Y voy a atacar por atrás Y esa va a ser mi expectativa De vida en el juego Vamos a ver si funciona Vamos a esperar a la hora Un señor Uff Y si estamos viendo a ver Y si estamos viendo a ver Sabemos que aquí por lo menos La variedad de armas que hay La variedad de armas que hay es mucho menor Son cantados, son polita, ¿no? Son cantados, son polita, ¿no? La vería que no va a ser grande Vamos a tener que defender Con lo que tenga, vamos A ver, eso me ayuda un poco Si yo ya revisé todas estas cartas Lo falta creo que es esta Y ahora le hice Podría correr hacia allá Y quedan expectantes a mirar A ver si es que alguien Logra salir de una casa Pero voy a ir pasando por estas casas Que están allá En el momento no se ve nada Todo se ve tranquilo Completamente tranquilo